Queridos amigos de la revista, en este inicio de semana, contarles que en Santa Cruz de la Sierra la temperatura actual es de 24 grados, la mínima en la madrugada fue 23, la máxima para hoy llegará hasta los 35 grados, con fuertes vientos que soplan del norte y podrían alcanzar los 25 kilómetros por hora, y no me da relativa en el ambiente que supera el 70%. Vemos por favor cómo está Montero al norte, 24 grados la temperatura actual, la mínima fue 23, la máxima será de 36. Estamos a 9 de septiembre del 2019 en Camiri, cielo totalmente despejado, 20 grados la temperatura actual, la mínima fue 18, la máxima será de 38, intenso calor en el lugar. Para Valle Grande en este lunes, 13 grados hasta el momento, cielo parcialmente nublado, 12 grados la mínima, 25 será la máxima. Por favor acompáñenme al este, vemos qué sucede en Roboré, 26 grados la temperatura actual, 24 fue la mínima, la máxima será de 39. Prepárense para un lunes caluroso en la zona. Situación similar tenemos en San Ignacio, 25 grados hasta el momento, 23 grados fue la mínima, 39 será la máxima, la sensación térmica va a superar los 42 grados. Y vemos también Puerto Suárez, 24 grados la mínima, 26 la actual, y si lo que está viendo es real, 40 grados será la temperatura máxima. Miren por favor el siguiente cuadro, el clima en Santa Cruz de la Sierra a partir de mañana martes. La temperatura mínima será 20 grados, la máxima 35, miércoles al despertar 18 por la tarde 33, jueves bajaría un poco la temperatura con un cielo nublado, 17 grados en la madrugada, 27 por la tarde. Para el viernes la mínima 20, la máxima 31, un sábado caluroso con 23 grados al despertar, 34 será la máxima. Gracias amigos por acompañarnos, esta es la revista.